Vamos impresionante del escenario Con estas hermosas canciones Y esto dice Ya se acabó, se terminó La magia hermosa de nuestro amor Allá Yo pensé despedirme, ¿no? Gracias chicos En casita Saludos Para mi esposita, dice Sandra Fuentes Para los padrinos, Ronald Castro Olivia Cruz Serafín Ticuna Y Solonda Diza Atentamente Johnny, gracias Johnny Para Mayra Yossi Gracias Mayra Yossi Vamos a cantar estos hermosos bailes Ya se acabó, se terminó La magia hermosa de nuestro amor Por tu capricho, por tu orgullo Todo, todito ya se acabó Ya se acabó, se terminó La magia hermosa de nuestro amor Por tu capricho, por tu orgullo Todo, todito ya se acabó Zapatea, zapatea Aunque me busques, tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Aunque me llames, tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Aunque me llames, tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Aunque me llames, tú no hallarás Aunque me llames, tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Zapatea, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Que baile Dilma de chula, vamos Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Así como al contrario Vamos, Rosita, dale, dale, dale Eh, 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 eso ¡Alegría, alegría! Ya se acabó, se terminó La magia hermosa de nuestro amor Por tu capricho, por tu orgullo Todo, todito ya se acabó Ya se acabó, se terminó La magia hermosa de nuestro amor Por tu capricho, por tu orgullo Todo todito ya se acabó Aunque me busques tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Aunque me llames tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Aunque me busques tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Aunque me llames tú no hallarás Ese cariñito que te he dado Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Cuando me vayas te dejaré todos los recuerdos que vi Como herencia te dejaré momentos felices que pasamos Cuando me vayas te dejaré todos los recuerdos que vivimos Como herencia te dejaré momentos felices que pasamos ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Que baile esa parejita! ¡Que goce esa parejita! ¡Vamos, Blosina! ¡La parejita, Blosina! ¡Cómo se baile, cómo se goza! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Vamos!